A Cabargo, a Desborda, a Cabargo, metió al centro, y ni de fondo, balón para Medina, gol, 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 gol. GOOOOOOOOOOL Del Deportivo PAAAOOOOOOOL ¡Golazo! Jason, Jason Medina, un golazo hermoso Pelota de desborde para Camargo En una pelota al vacío, el que la metió Hizo un pase fenomenal La pelota de Camargo Desborde, línea de fondo, enganchó en el límite final Cuando no había más cancha, le metió un enganche de la Madonna A Dayron Mosquera que terminó comiéndose los carteles Pasó de largo, como un tren Y el balón cuando enganchó para la zurda Apareció el goleador libre de marca Apareció Jason Medina para marcar el primer gol del partido Diez minutos del primer tiempo, Santa Fe Santa Fe pierde en el campín rapidito, nueve minutos Con una maniobra colectiva hermosa del Pasto Pasto tiene uno, Independiente Santa Fe tiene cero Jason Medina a los nueve minutos del primer tiempo El siete, en la esquina está Sherman Cárdenas Va a levantar Cárdenas, atención Tenemos veinte minutos de cobroaviso Ya voy a marcar el tiempo de juego después del córner Ojo, señoras y señores, va la especialidad de la casa Con golpe de cabeza, a ver si aparece Nazarito A ver si aparece Toricano Ojo, a ver si aparece Kelvin Osorio Que también es espigado El cobro será del bueno de Sherman Cárdenas El zurdo calidoso Levanta la pelota Cárdenas, balón arriba Alarquero, que se quedó aquí Toricano Toricano colazo La especialidad de la casa ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente Santa Fe! ¡Fainer! ¡Fainer Toricano! Pero todo del arquero Martínez Todo del arquero Martínez Señoras y señores En una salida En una salida errática Increíble salida En la que apareció Martínez Que se había comido el gol contra América En el partido anterior En la fecha anterior Regaló el gol contra América Hoy regala el gol contra Santa Fe El empate parcial El tiro de esquina Desde la punta izquierda de Sherman Cárdenas Y esa fórmula no falla nunca maestro Esta forma nunca la cambia León La especialidad de la casa Apareció Toricano Tras la mala salida del arquero ¡Fainer Toricano! Para marcar El primer gol del Cardenal El segundo del partido Partidazo 21 minutos Santa Fe tiene uno Pasto tiene uno Toricano a los 21 minutos del primer tiempo Opa, pero se le erró a la pelota A Pertuz Porque era el segundo La pelota le quedó para Palacio Gran gancho de Palacio Siempre Palacio Gambetta en el área Levantó la pelota Gran sexto Segundo palo El arcano Viene el rebote Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Del deportivo Pasto! Tobar 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 Pero todo Pero todo El jugador de Palacio Gambetta del bueno de Palacio Enganchó para aquí Enganchó para allá El centro fue fantástico Englobadito Se la pinchó contra el área Para que el arquero castellano Metió el puño Santa Fe Santa Fe Va Santa Fe Va Santa Fe sobre 85 minutos Será una de las últimas del partido Para usted Santa Fe lo empata O lo da vuelta O lo gana el pasto O viene en el parche del fútbol Va Santa Fe para empatar el partido Levanta la pelota Oliveros Viene el centro Cabezazo defensivo Fuera del área Y le va a quedar Y le va a quedar para Gabin ¡Gayerson! ¡Qué golaza! ¡Gol! ¡De Independiente Santa Fe! ¡Gayerson! ¡Gayerson González! Sacó un remate A la media luna De media vuelta De volea Al arco La controló De sobrepique En el remate Fantástico Le rebotó En el glúteo Al jugador Aponte Y clavó La hizo ver espectacular Dejó al arquero Martínez A contra pierna Gerson González Que entró Contra Tolima Asistió para Valdez En la victoria Hoy Imbra y saca Un remate Fantástico Para que Santa Fe Esto no ha acabado Pero por lo menos Se lleve un punto Se deje un punto En el campín Y no pierda El invicto En su casa ¡Qué golazo De González! Es cierto Que se desvió Y la fórmula De siempre No la cambie Maestro Pelota quieta Para Santa Fe Que tiene dos Dos para el capitalino Dos para el pasto Gerson González A los 86 minutos De compromiso No la cambie No la cambie No la cambie